Grupo Loiga Seguridad, el experto, cumple 20 años siendo el líder en llantas y servicios automotrices y durante todo el mes de noviembre tendrá precios que no vas a poder creer. Contando con más de 70 marcas que lo avalan como el experto en llantas de auto, camioneta y camión, tienen para ti el inventario más completo con miles de llantas en existencia. Puedes adquirir tu llanta a un precio inigualable directo en su tienda en línea grupoloiga.com.mx o en cualquiera de sus seis sucursales ubicadas en Acueducto, Patria, Cloutier, Tepeyac, Copérnico y Ciudad Granja. Recuerda que todas las llantas están garantizadas y avaladas por los expertos. No lo pienses más y corre por las llantas que tu auto tanto necesita. Además cuentan con la más alta tecnología para realizar los servicios de alineación, balanceo, suspensión, amortiguadores, cambio de fluidos, afinación, montaje y frenos. ¿Qué estás esperando? Visítalos en este mes lleno de promociones que comienzan hoy. Y recuerda que para llantas y servicios, Grupo Loiga Seguridad del Experto.